muy buenas a todos chicos soy joniston gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de caldo doti en este vídeo vamos a estar continuando con la parte número 14 y posiblemente final de este juego así es chicos ya estamos por no decir en el final en serio de verdad estamos ya acá así vamos a darle continuar y bueno vamos a ver qué más nos queda nos hemos quedado en un sector de nieve con un montón de aliados que bueno estamos en medio de una batalla bueno en el momento en el que nos quedamos no estamos en una batalla estamos yendo a hacer otra misión así que nos hemos quedado acá creo que tenemos que subir en este camión la verdad no se localiza la plataforma de lanzamiento de lados b2 no no estoy seguro esto creo que dan los camiones de suministro que nos han hecho hacer en la misión anterior que bueno es interceptar y destruir los camiones de suministros son estos dos y bueno creo que no por lo visto estos camiones hay que dejarlos acá no hay que hacer nada con ellos supongo que me tengo que ir para el otro lado no porque me está indicando la misión para este lado si acá vienen todos mis compañeros vamos a cambiar de arma porque estoy sin balas estoy con muy pocas balas realmente así que nada bien tengo 16 balitas de esta arma no más no tengo nada estoy pelado vamos a ir con colita bebo a tapar espérate 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 ya empezamos mal ya empezamos mal me sacaron toda la vida no sé ni cuánto tenía pero ya me sacaron toda la vida gracias en serio gracias qué cagada el cuerpo a tierra no me anda la se tengo ya de hace unos varios problemas voy a cambiar la configuración a cada momento porque tengo la c dañada del teclado y déjeme de momento establecer controles predeterminados no controles para moverles si agacharse vamos a poner la tecla b corta no para agacharnos se ob bien perfecto y ahora creo que podemos continuar ahora sí porque he tenido problemas con la letra c con el juego braujala ya que es una tecla importante para utilizar y en este juego se me cagó la tecla c del teclado y por ende no anda si se me rompió tengo que revisarla o sea anda mal el resorte que tiene abajo el topecito ese un pequeño cosito de silicona que tiene abajo la tecla eso está roto y tengo que está cambiando lo cada rato si es un problema eso bueno ahora para esta llama a mano de cambiar las teclas la tecla b para hacerme el agachado bien vamos a continuar hay más enemigos bien se me cambió la mira sin creer eso porque estoy jugando con touch con todo patch siempre lo he dicho desde halle blue shift que vengo diciendo que juego con todo patch vengo acá para ver si tiene vida y me mata del otro lado gracias pendejo de mierda ok me hacen empezar todo de nuevo perfecto bien ya que estamos acá voy a regresar un momento para ver si hay un poco de vida atrás no creo pero voy a revisar a puedo irnos para acá también wow ok posiblemente estos pendejos tengan vida acá no sé dios mío se me quedan se me acaban las balas aunque lo había matado ok parece que por acá también puedo ir así que bueno si tengo que ir para acá viene bien está me da igual mientras me lleve al objetivo vamos por donde sea ok y también tengo que estar muy con mucho cuidado de que no hayan campos minados y lo me mataron a este ya está lo acaban ok bien vamos a recalar ya que éste lo mataron la mesa arma efe ah no tengo a ok no no dame el francotirador quiero cambiar está está que va a cambiar ahora sí ahora sí vamos a regalarla menos que se puede elegir donde se puede guardar no el arma bien perfecto ahora sí guardamos y vamos a continuar con esta metralleta ya que es la del aliado de que me sirva de algo al menos esta arma tiene como tiene más de 200 balas perfecto uff eso es lo que estoy buscando vida por favor entra ahí y agarra todo eso perfecto perfecto este es aliado guardamos acá y continuamos ok no sé si puedo venir por acá no veo campo minado así que vamos a seguir tendré que ir a esa fortaleza no creo me está apuntando para acá igual manera acá en este en esta fortaleza vamos a mirar porque si no estamos cagados donde están mis aliados no sé qué pasó con mis aliados allá andan porque están allá bueno vamos a seguirlos vamos a ir con ellos no vamos a ir separados ok guardamos y debo decirles algo chicos es posible que ésta sea el final o posiblemente no realmente no estoy seguro si este parte 14 va a ser el parte final porque estoy con el tiempo medio limitado hoy día porque estoy justo grabando en el galpón y posiblemente en un rato llegue mi hermana y es un problema eso así que simplemente voy a voy a continuar hasta donde me llegue el tiempo y gira y ya dejo voy a grabar unos 20 25 minutos no creo que llegue a 30 la verdad pero bueno vamos a ver hasta dónde llegó vamos a ver a ver si logro terminar la verdad creo que queda esta misión y otra más para acabar el juego así que estamos casi terminando el juego estos son enemigos se vuelve casquito ese ok no te pongas a recargar en medio de la batalla odio que hagan eso los personajes bien ahora sí vale vale acá hay vida no 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 sé pero hay una entrada vamos a revisar no veo vida así que salimos de acá acá tengo una subida solamente hay sniper acá no baja como se temblequea todo cuando baja por la escalera la puta madre sé por qué pasa eso a ver este es aliado bien 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 guarda ok no me guardaba apretaba f6 y no guardaba no tenemos bastantes explosivos para destruir totalmente estos v2 necesitamos el depósito de combustible a tope para que puedan volarse su propio culo encuentren los controles en esos bunkers y pongan combustible en los otros ok vamos a volar su propio culo como dijo este donde estará esa bomba de explosión que dijo no sé si dijo eso escuché todo mal jajaja ok vale espérate espérate quiero ver mis misiones y me están disparando de dónde chuchun chuchun bien maldita sea me están disparando atrás pendejo maldita sea loco encima yo antes me había asomado a las ventanitas para ver ah no creo que creo que me asome a esta eh bueno guardamos aquí casi le disparo jajaja siempre me pasa lo mismo con los aliados le disparo y hay veces que los mato vale eh no sé dónde tranquilo ah 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 donde 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 hijos de su puta madre maldita sea qué verdad yo vi cajitas de vida que son estas que agarramos Creo que tengo que meterme acá abajo Porque acá se vino Un aliado, así que vamos Vamos a seguirlo A ver ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ven lo que le digo Disparo a mis A mis aliados Mierda Vale, acá no hay nada Acá ya había Tengo la derecha y la izquierda No sé lo que tengo que hacer Estoy simplemente avanzando y viendo Que hay acá, bueno, ya que estoy acá Poner combustible a los cohetes Ok Bueno, vamos a ¿Dónde está la salida de esta vaina? Por acá, ¿no? Chuchún, chuchún Churún, churún Me encanta la música A ver Guardamos Continuamos Y vamos a irnos donde nos indican En la grújula, ¿no? En el radar A ver El objetivo es Acá Acá No Ay, mierda Estoy al lado del fuego Puta madre Era obvio Estoy justo adelante La mira Eso fue bastante estúpido De mi parte Debo admitirlo A la puta madre A ver A ese pendejo Le voy a meter un granadazo Está bacán, ¿no? Voy a hacer un guardado Sí De lo que me Estaría apuntando Disparando No llego a Tirar bien la granada ¿Saben qué? Voy a rodearlo Y voy a meterme Por el otro lado Creo que no hay entradas Ya, güey Deja de disparar Pendejo Ok ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Estoy perdidísimo En esta parte Bueno Me indica Abajo Entonces ¿Dónde tengo que entrar? Que no veo La entrada De esta vaina Tengo que ir A un búnker Uno de los búnkers Tiene que tener Una entrada para abajo Que creo que es este A ver No Estas puertas No se abren Obvio En Call of Duty Nunca se abrieron Las puertas Has cogido granada De plomo de munición Ok Si eran granadas Siempre decía Esas cajitas negras Deben ser granadas Y no estaba seguro A ver ¿Dónde carajos Entro acá Para Ponerle En combustible A estos cohetes Tiene que haber Una Tiene que ser por acá Déjenme ver Ah Puede ser por acá También Déjenme mirar Voy a hacer un guardado Acá creo que no entré No No había entrado Tiraron una granada Y no sé dónde En mi cara Maldita sea Bueno No sé muy bien Cómo enfrentar En esta parte De los enemigos Maldita sea Maldita sea Está atrás mío Dejate joder A ver Está Este pendejo Dale me ataca Hijo de tu puta madre Tan cerca estaba Simplemente vamos a darnos la vuelta A ver ¿Dónde estás pendejo? ¿Qué? La concha tu madre Ah Está ahí el puto este Maldito gay de mierda A ver Maldita sea Me están tirando granadas Y apenas estoy Que tengo vida Ya Yo estoy entrando A estos bunkers Pero no hay ninguno Con bajada ¿A dónde voy? ¿Quién me disparó? ¿Quién disparó? Este perdo Estoy sin vida Ajá Acá es para abajo No 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 te pongas a recargar En serio Justo que viene En mi cara Te puedes hacer recargar Maldito idiota A ver A ver nada Joder Joder Su puta madre Loco Vayas a cagar Loco Ahí les va otra Ok Me maté Con mi propia granada ¿Qué mierda fue eso? Ok No se dio Absolutamente Verga Esa granada ¿Qué carajos Loco? Malditas lacras Ok Estoy ya cerca Al objetivo Odio cuando se ponen A levantarse Ya no tengo balas Odio cuando se ponen A levantarse Cuando les estoy dando Dejate de joder A ver A ver ¿Dónde está el objetivo? No lo veo Tiene que estar acá Parece que sí Vale Uno ¿Cuántos son? Ya Ese era combustible Ahora destruí los cohetes B3 Tres restantes Tres restantes Ok Ahora tengo que salirme Acá Vale Vamos a buscar la salida No sé ni por dónde Me metí Vamos a ver Creo que es por acá ¿No? Vamos a seguir subiendo Poco a poco Vamos a seguir guardando ¿Dónde es la salida de esto? Estoy perdidísimo ¿Por acá? Sí, por acá Bien, bien, bien Ahora sí Vamos a destruir Esos misiles Que son estos tres Ok Dame las bombas O ya tengo las bombas Creo que sí No sé Supuestamente Tenemos que colocarlas Donde Acá Una Vamos a alejarnos un poco En serio Pasó por ahí Y no le hizo nada Vale Ese es el segundo Y este sería el tercero Perfecto Sal de ahí Pendejo Terrible explosión Vale, vale Ahora Escapar a través De los bunkers Del norte Vale Es hora de escapar Tenemos que irnos Por abajo Bueno, entonces Tenemos que ir por acá ¿No? Para escaparnos Este es el único Que nos lleva para abajo Así que vamos a irnos Por acá Vale, vale Vamos a seguirlo Este parece Que nos va a hacer El camino Perfecto Si no Está haciendo el camino Que bien Gracias Se acabó Siguiente misión Y bueno Posiblemente Esta sea La misión final La verdad No estoy seguro Vamos a avanzar Todo lo que se pueda Bien Aproximándose Los RH De Berlín Si Berlín Creo que esto es La misión final Vamos a ver Carajo No sé ¿Qué tengo que hacer acá? Simplemente Vamos a avanzar Un poco Bien Tengo sniper Uno menos Otro menos No murió Ahora sí Bien Vamos ahí avanzando ¿De dónde disparan? Sí Ahora vamos Ahora vamos No los veo De acá Vamos ahí Acercándonos Poco a poco Vale, vale Ahí está Vamos a ir guardando El objetivo Está acá Ok, 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 ok Explota esto Y me voy No, era un aliado ese Poder Que no No lo puedo juntar bien Maldita sea Vale, vale, vale No tengo vida No tengo ¿De dónde voy a sacar vida? Ojo con estos tanques Me pueden pasar por encima Necesito vida Creo que hay que eliminar Esos Esos tanques Que hemos eliminado recién Aliado Estoy buscando vida Pero no veo Ok Voy a quedarme acá cubierto Guardamos Del tanque Ah, era obvio Estoy cagadís Cagadísimo Estoy acá No tengo vida No, no tengo vida No sé cómo voy a hacer acá Eh Posiblemente Tengo que empezar Todo de nuevo No sé Ese tanque Va a ser muy Va a ser muy difícil Eliminarlo No Eh, no No sé cómo acercarme A ese tanque Estoy con muy poca vida Y no sé cómo acercarme A ver Espérense un poco Voy a buscar la vuelta Esto para eliminarlo A ver Si no estoy mal Tengo que acercarme Por este lado ¿No? No, no, no Te da Te da El hijo de puta Te da Ay Dios Cómo voy a hacer acá No sé si esto Va a ser lo mejor Ese creo que es otro Que hay que eliminar Eh No estoy seguro Me dice absolutamente Ni mierda Necesito vida Y no ir por ningún lado Estoy buscando vida Por si acaso Ey Si está suficientemente alto Ahí para subir ¿Cómo que no llego? Maldita pared invisible No hay vida Por ningún lado Nada Y acá yo no puedo voler Pared invisible Ay Dios Y realizándose Hay vida Pero no veo nada Es puro relleno De todo ambiente No, no hay nada Vamos a salir de acá ¿Qué va a hacer? Tengo que Putas madres Piedras de mierda Solamente tengo que Avanzar nomás No, no No tengo vida No tengo cómo pasar Estoy cagado Estoy cagado Ya no sirvo Ya no, no No me sirve La vida que tengo Acá no hay nada Acá no hay nada Maldita sea Acá tampoco Ok, era acá ¿No? Sí Estoy seguro Que me va a matar Era obvio No, no sé cómo pasar acá No sé cómo llegar No sé por qué lado ir ¿Por cuál lado ir? No sé No tengo ni un médico Nadie que me Que me dé salud ¿No? Nadie me da vida Nada No hay nada Porque con esta vida No me puedo acercar Maldita sea Loco Siempre hay un maldito problema Para llegar a los finales Ahora ¿Por qué mierda No se mueven estos tanques Loco Hagan algo Maldita sea Loco No hacen una mierda Todo yo tengo que hacer Loco Vamos, vamos No sé por dónde pasarlo No sé por dónde pasarlo Ah, estaba tan cerca Maldita sea Pasa, 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 pasa Déjame llegar Ay, no sé por dónde pasar Maldita sea ¿Por dónde paso acá? No sé Voy a cargar la partida La concha de su madre Ay, Dios mío Qué verla, loco Odio cuando pasan estas cosas, loco Vamos a empezar de nuevo Déjate de joder No quiero perder vida No, 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 no No quiero guardar Quiero cargar ¿Cómo? Eh, loco Le estoy dando Carra Qué estafa, loco Pero Qué maldita estafa, güey Qué maldita estafa, tío No quiero oír Qué maldita estafa, sí No quiero guardar ¡Sal de ahí, malditas piedras! Vamos a ir guardando y asegurándonos de que no nos saquen vida. ¡Joder! ¡Salí de ahí! Quiero guardar la partida y se queda trabado, loco. Ok, no me sacó mucha vida, está bien. Vale, vale. Vamos a eliminar este de acá. Sí, espérate. No, 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 no. No quiero que me saquen vida. Coloca tu mierda ahí. Ok. Vamos por el siguiente. El siguiente creo que es este. Miren cómo me saca la vida, miren cómo me saca la vida. No me ha dejado nada. Qué hijos de puta, loco. Nada de vida me dejaron. Si me matan, bueno, hago esto de nuevo. No voy a guardar la partida ahora. MeALIZó. Me Radio 33 Veo Mira, 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 veo, bien, mira. Sal de ahí Ok Y ahora tocaría el tanque, si no me equivoco Vale, vale Corpo a tierra Listo Ok, creo que ya gané la misión, ¿no? Perfecto, se acabó el tanque Salparidos A ver ¿Dónde continúa la misión? Estos son aliados La misión tiene que venir por acá, ¿no? Bueno, no veo salida Ahora sí, ya vi la salida y me están disparando Malditos Malditas perras No son estos Bueno, esta no es la salida Pero acá habían dos enemigos Los cuales me iban a joder Vale Por lo visto, después de esta entrada Así que vamos a seguir por acá Bien Hijo de su puta madre, loco Dos juntos acá Menos mal que hay vida acá Si no Estoy cagado Vale, guardamos Continuamos Y acá tengo un tanque, ¿no? Es amigo este, parece Sí, esto ya es el final Uf, 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 esto está jodido Esto está jodido Ahí, guardamos Se carga Ahí, ahí ¿Estamos? Dios mío Esto se está acabando, chicos Se está acabando Dios mío Estamos sacando el final Es el momento De abrir unos pasos A este edificio En el cual nos tenemos que eliminar a todos acá adentro Esto va a ser medio jodido O espero Espero que no Pero Seguramente que sí lo va a hacer, ¿eh? Dios mío Ay, carajo Vamos, vamos Vamos, vamos Métete Ok Ok, estamos dentro La música es hermosa, ¿eh? La que sale acá de fondo Me está torriendo todo nomás Pero está buena Ok Ok Vamos Hacia la victoria Vamos, camino Hasta la Hasta la victoria Hasta el Hasta el campeonato Que diga Hasta la victoria Maldita sea Hasta la victoria Ni mierda Porque ya me mataron A ver Vamos a darle completo esto Lo que dure Carajo Vamos, vamos Va, va, va No, estaba al lado mío Este pendejo Va de nuevo Va de nuevo Era un aliado Último momento Y le sigo ando A los aliados Joder Hay que llegar A la cima De este edificio Para cantar victoria Estamos llegando, ¿eh? Ya se acaba Ya se acaba Todo esto Ok Guardamos acá Continuamos Y creo que ya está, ¿eh? Subimos acá Y el objetivo Es llegar acá Y Poner la bandera De Berlín O bueno No sé lo que chucha Sea esa bandera roja Pero bueno Acá Supuestamente Acaba el juego Supuestamente Acá termina Efectivamente Hace unos pocos días Izamos la bandera De nuestra patria En lo más alto Del Reichstag De Berlín La guerra Al fin Parece que va a acabar Al enemigo Le queda muy poco Espíritu combativo Pronto Estaré de vuelta En casa Hay prisioneros Alemanes Por todas partes Hoy he cruzado El río Elba En Alemania Y he estrechado La mano De un soldado Americano Aunque no pude Entender nada De lo que dijo Sentí que este hombre Era mi hermano Y creo que Él sintió lo mismo Sentimiento mutuo Qué lindo Esto ya está Ya se acabó Esta es la última cinemática Y bueno Hemos puesto La bandera de Berlín Según lo que dijeron En la cinemática Si quede bien chicos Esto ya estaría acabando Clic para iniciar la misión Ah ya Son los créditos finales Listo Este juego Se ha terminado Chicos Por fin Call of Duty Ha llegado a su final Me ha llevado Con este video Unas 14 partes Así que Nada Uy Esa explosión Por fin Hemos terminado Otro juego más Y nada Por fin Por fin Se acabó Call of Duty Debo pedir disculpas Por la ausencia Que he tenido En este juego Durante un año Casi un año O un año por ahí Porque la última vez Había sido en el 2019 Que grabé este juego Y bueno Ahora en estos meses Que terminé con GTA 4 Le di con todo Hasta el final A Call of Duty Y acá estamos En los créditos finales De este juego Ya se acabó Esto parece una Escena de práctica No lo que está haciendo El personaje ahí Parece que es Martin Y con Aliados No sé Y bueno Esto se acabó Chicos Call of Duty Un juego más Terminado Mi canal Próximamente Voy a estar Continuando Y también Terminando Con Super Mario Bros X De Invasion Revolution Que es un juego Lo cual Lo estoy haciendo Al mismo tiempo Que este Pero bueno Este terminó Primero Así que Nada Próximamente Se van a acabar Van a haber Más juegos Acabados El próximo Que acabe Posiblemente Sea Super Mario Bros X De Invasion Revolution Y tengo que decirles Que voy a estar Continuando Con Halo Combat Evolved Una vez Ya terminado Con este Y el juego De Super Mario Bros X Así que nada Dios mío Esta parte Está demasiado fuerte Acá el volumen Yo de igual manera En el editor de video Lo regulo todo Así que no se hagan Problemas por los ruidos Y nada Estos son los créditos Finales De Call of Duty Por fin se acabó Un Lightplay más En mi canal Debo decir que este juego Me ha gustado Me ha encantado Es por eso Que lo he traído al canal Y Me han dicho Que juegue Call of Duty 2 Call of Duty 3 Y Call of Duty 4 Mode Warfare Voy a estar haciendo Posiblemente Esos 3 Call of Duty Aparte de este No No sé todavía No sé todavía Tengo muchos proyectos Pendientes todavía Por terminar Y por hacer Así que De momento No sé qué es lo que voy a hacer También me han pedido Manjun 2 Si lo voy a hacer A Manjun 2 Pero No tengo tiempo Para hacer todo Chicos De verdad No alcanzan los tiempos Estoy haciendo lo posible Para al menos Terminar estas series Así que nada Chicos Espero que realmente Esta serie De Call of Duty De Call of Duty Les haya gustado Muchísimo Como a mí Realmente Me ha encantado Realizar este juego Y Tengo muchas ganas De jugar Call of Duty 2 Call of Duty 2 De verdad Que no lo he jugado Para nada Nunca lo he jugado Este es el único Y primer Call of Duty Que me he pasado Dos veces Así es Esta es la segunda Vez que me paso Este juego Y ahora con ustedes Grabándolo en el canal Bien chicos De verdad Estoy muy contento Por haber terminado Un juego más En el canal Una serie más completada Y Bueno Este juego Se lo dedico A mi hermano Spectrum Gamer Enrique Julio Un abrazo Enorme Bro Porque Este juego Lo hice por ti Porque me lo has pedido Y a mí me encantó El juego Yo lo probé Y me encantó Y de verdad Estoy muy satisfecho Por esta recomendación Que me has hecho Para este juego En el canal De verdad Estoy muy contento Por haber terminado Un juego más En el canal Ay Dios mío También voy a estar Continuando Como ya dije Halo Combat Evolved Tengo muchas ganas De seguirlo Y también Tengo muchas ganas De continuar Tomb Raider Aniversario Así es Un juego Que también Lo he dejado de lado Ya hace tiempo Y Es hora de continuar Los let's plays Que he dejado en pausa Parece que La cinemática Se acabó Y los créditos Parece que también Ya se están acabando Vamos a ver En un momento Y bueno Como les decía Voy a estar continuando Halo Combat Evolved Y Tomb Raider Anniversary Voy a estar continuando Esos dos let's play Una vez acabado Con Super Mario Bros. X De Invasion Revolution De momento Voy a estar continuando Puro Super Mario Que tengo que continuar Super Mario Bros. X De Invasion Revolution Y Bueno Estoy haciendo la serie De Super Mario Maker One Giant Esos son los juegos Que estoy haciendo actualmente En el canal Aparte de este Y bueno Este se me acabó Así que De momento Voy a estar haciendo El Super Mario Bros. X De Invasion Revolution Hasta terminarlo Porque ya Me queda poco También Si no me equivoco Queda unos 4 o 5 videos más De verdad No estoy seguro Porque todo lo que me queda Del resto de ese juego Lo estoy jugando improvisado Y De verdad que No sé lo que me espera En ese juego La verdad Ya veré Como acabo Como acabo Estos Estos lindos Le stay Bien Parece que los créditos Ahora si están terminando Están En la fase final Creo No sé Está en el medio De los créditos Bien También quiero Quiero hacer Nuevo el stay De mods De Half-Life Si tengo varios Que me han estado pidiendo Mods de Half-Life Voy a estar subiendo De Half-Life 1 Y de Half-Life 2 Pero de momento No Todavía no Quiero continuar Con Hello Combat Devolved Y con Tomb Raider Anniversary Esos son los dos juegos Que voy a seguir Luego de acabar El Super Mario Bros. X De Invasion Revolution Bien Ahora si Los créditos De Carlos Lutti Se han acabado Ay Dios mío Se acabó Aquellos que disfrutan Durante Mucho tiempo De privilegios Como De los que disfrutamos Nosotros Acaban olvidando Con el tiempo A aquellos Que murieron Para ganarlos Franklin De Lucid Bell Menú principal Bien Y así Carlos Lutti Se ha terminado Un nuevo Lestri De mi canal Se ha acabado Chicos Muchísimas gracias Por ver Por estar acá Hasta este punto De esta serie De más Let's Play La verdad Estoy muy contento Por todo el seguimiento Que está teniendo Mi canal actualmente Así que nada Espero que les haya gustado Este Este video Y toda esta serie De verdad Estoy muy contento Y bueno Espero que les haya gustado Recuerden Siempre Como siempre les digo Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suba en el canal Esto me ayuda Un montón Para poder traerles Más contenido De verdad Estoy muy contento Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Actualmente Así que nada Como ya les digo Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo En un nuevo Let's Play En el canal Recuerden En la descripción De cada video Siempre tienen Todos los enlaces De mis redes sociales Tanto a mi Facebook Personal Mi fanpage De Facebook Mi Twitter Mi Discord Mi Steam Y mi Origin Si ustedes me quieren agregar Y seguirme como amigo Si ustedes lo desean Ahora si Yo me voy despidiendo De este juego Y de todo este Let's Play En si Y nos estaremos viendo Próximamente En más Let's Play Pero También tengo que continuar Con el Let's Play Que estoy haciendo actualmente Que es Super Mario Bros X Este Invasion Revolution Yo estoy terminando todo Todo lo que puedo Así que bueno Estamos haciendo Lo que se puede chicos Estamos en medio De la cuarentena todavía Y bueno Se hace lo que se puede Se acaba Todo lo que se puede Con el tiempo que se puede Y con el tiempo que hay Bien chicos Como ya les dije Espero les haya gustado Y nos veremos Próximamente En un nuevo Let's Play Chao chicos Los quiero mucho Un abrazo entre a todos Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós Adiós Gracias por ver el video.